luego de casi tres meses de ausencia de las redes sociales el ex esposo de la desaparecida actriz naya rivera reaparece para mostrar una adorable foto de su hijo ryan dorsey compartió dos fotografías de su pequeño luciendo un nuevo corte de pelo en la primera foto se aprecia que el pequeño luce unos mechones más cortos que antes tiene una máscara de batman y gafas de sol en la siguiente el niño tiene máscara y se le ve sonriendo ampliamente con la misma camiseta los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar a la publicación del actor con comentarios varios de ellos compartiendo su admiración por el nuevo look del pequeño y su parecido con su madre es la segunda vez que el actor de 37 años comparte una foto de su hijo en las redes tras el fallecimiento de ribera la actriz falleció ahogada durante un paseo en bote con su hijo en el lago piru en condado de ventura california en su último mensaje antes de guardar silencio durante casi tres meses dorsey rindió un sentido homenaje a la fallecida no hay suficientes palabras para expresar el agujero que ha dejado en nuestros corazones no puedo creer que esta sea la vida ahora escribió el pasado 25 de julio en instagram no sé si alguna vez lo creeré estábamos en el patio trasero nadando con nuestro hijo el día anterior la vida no es justa no sé qué decir estoy agradecido por nuestro tiempo y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable e inteligente que podríamos esperar y